Canal Capital, en la Reserva Thomas Van Der Hamen. Canal Capital continúa con el especial de la Reserva Thomas Van Der Hamen. Hoy respondemos las inquietudes que ustedes nos han estado formulando a través de nuestra cuenta de Twitter oficial, arroba Canal Capital. Janet Manzano, buenos días. Vamos con dos nuevas preguntas de nuestros televidentes. Y esperamos que todos estén atentos porque sigue Juan Camilo González con nosotros. Él es el director del Proyecto Norte, quien va a responder estos cuestionamientos que tienen nuestros ciudadanos. Vamos entonces con el Twitter, arroba Canal Capital, la pregunta que nos envió uno de nuestros televidentes. Rafael León pregunta, ¿dentro del concepto de ciudad no cabe una reserva ambiental libre de construcciones de cemento e intervención humana? Bueno, entonces, la respuesta por parte de Juan Camilo González, ¿qué le respondemos a este televidente? Gracias, Janet. Súper importante decir que claro que cabe. Y es que nosotros siempre hemos hablado de que lo que hay que proteger, lo vamos a proteger, lo vamos a fortalecer, lo vamos a recuperar. Y estos espacios, como decíamos, van a estar cuidados para que nosotros y todos los ciudadanos, porque es que esta Bogotá es de todos, un millón doscientos mil ciudadanos, dos hijos de todas las futuras generaciones, puedan entrar a esos santuarios de naturaleza y entender lo que es la naturaleza. Entonces, por supuesto que cabe. Lo que nosotros no creemos que se deba hacer es gastarnos más de dos billones de pesos en generar un área gigantesca. O sea, el gobierno no lo puede pagar y no es lo ideal socialmente, ni es lo ideal ambientalmente, porque los estudios de conectividad no coinciden con los perímetros que tiene la reserva planteada actualmente. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Uno, protejamos lo que está. Cuidémoslo. No olvidémonos que lo vamos a pavimentar. Dos, conectémoslo de acuerdo a lo que dicen los estudios. Tres, con un proyecto que se puede hacer, porque el mismo proyecto lo financia, en vez de que todos nosotros y la ciudad tenga que tomar esa carga fiscal que es impresionante. Y cuatro, que es lo más importante es que, coincidencialmente, pero eso es una gran suerte que tenemos, al tener los corredores y los muchos corredores, distribuimos no las mil cuatrocientas hectáreas de la reserva, sino las mil setecientas hectáreas de verde que proponemos nosotros, de una forma más equitativa, para que todos los barrios tengan sus parques y sus corredores ambientales. De tal manera que ricos, clase media, clase baja, absolutamente todos tengan derecho al mismo urbanismo. Es que es inconcebible que acá las clases altas viven en los mejores barrios en términos urbanísticos y las clases bajas viven en los peores. En nuestra ciudad norte, todos los ciudadanos van a tener derecho al buen urbanismo, a los altísimos metros de espacio público por habitante, al buen transporte público y a la naturaleza. Bueno, la naturaleza es uno de los cuestionamientos mayores que han tenido nuestros ciudadanos, pero también el tema de las vías. Otro de ellos nos escribió y nos pregunta, ¿van a terminar la avenida longitudinal de Occidente, conocida como Halo? ¿Van a terminar la avenida Ciudad de Cali? La avenida Boyacá, ¿cuáles van a ser las principales vías o avenidas que va a tener el proyecto Zona Norte? Janet, esto es muy importante. Nuestra ciudad y las salidas y los accesos a la ciudad están colapsados, porque tenemos acá atrás la vía Subacota con dos carriles de venida. Nos demoramos 20 minutos en llegar a la 170 con Boyacá y 40 minutos en llegar de la Boyacá acá, en un trancón inconcebible. Y eso pasa porque la vía está colapsada. Pero esta no es la única vía colapsada. La autopista norte también está colapsada. Y eso nos está afectando y nos está dañando la calidad de vida de todas nuestras personas y todos nuestros ciudadanos. Entonces, es fundamental el impacto que va a tener este proyecto en cuanto a infraestructura vial. Vamos a generar los corredores de la séptima, con más carriles que los que tiene actualmente, la novena, la autopista, la Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, la ALO, y de manera transversal la Subacota, la avenida El Polo. Bueno, le agradecemos a Juan Camilo y lo invitamos a que continuemos porque en un siguiente boletín vamos a responder otras dos preguntas. Soy Janet Manzano Ojeda, les informó desde la localidad de Suba por Canal Capital.